Y ahora amigos y amigas desde Granada, estoy con Porfirio García Romano. Vamos a presentar a un pintor muy reconocido y amigo nuestro, Silvio Bonilla, muerto hace poco. ¿Qué tal era Silvio Bonilla? Bueno, Silvio Bonilla recoge el paisaje vernáculo, las casas populares, a través de la maestría, el dominio de la plumilla. O sea, era un pintor de plumilla, dibujante de plumilla. Un dibujante, un dibujante experto, especializado en la técnica de la plumilla. No estamos diciendo que solo eso hacía, pero es por eso que él sobresale, sobre todo sacando el juego de techos de Texas, ¿verdad? Esa herencia española que fue tomada de los árabes, los techos inclinados, que él lo convierte eso en una propuesta, podemos decir, abstracta, compositiva, con un trasfondo poético, pues algo bello que es parte de nuestra Nicaraguanidad. Vamos a verlo también, Porfirio, al maestro Bonilla, como profesor, porque da clase, estuvo dando clase en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ahí lo fuimos a grabar también, lo grabamos en su casa. ¿Y vos sabés que tuvo un entierro de pobre? Bueno, es decir, dicen que a la hora dura se ve quiénes son los que realmente llegan. Cuatro pintores, cuatro artistas lo acompañaron. Yo creo que lo importante es la gente que lo quería, pues. La gente que lo quería lo tenían ahí. Pero hay que ver, pues, Silvio Bonilla es uno de los grandes artistas plásticos de Nicaragua. Hay que ver que si nosotros recogemos las diferentes propuestas de ellos, pues se arma una especie de rompecabezas que arma la Nicaragua de la pintura, de las artes plásticas. Silvio Bonilla es un importante eslabón, una conexión entre lo que es el dominio de la plomilla, que es un poco hermano de Carlos Montenero, que recoge el huagüense, y también la arquitectura de vernáculas, también las construcciones de vernáculas nicaragüenses. Pero él lo hace, él se inspira, pues, en lo que es la casa de adobe de Texas y hace su conjunto. Y eso es todo el tema de él, realmente. Un hombre sencillo y grande. Así era Silvio Bonilla. Aquí lo vamos a ver en este homenaje, en este reportaje que vamos a presentar a continuación y que lo grabé hace tiempo. Silvio Bonilla, pintor de plumillas, poesía nicaragüense. Y ahora, el maestro Silvio Bonilla, maestro de la plumilla. Silvio Bonilla dibujó hasta en sus últimos momentos. En su mesa de trabajo, dejó en concluso varios dibujos. Silvio Bonilla fue director de la Escuela de Artes Plásticas. Lo grabamos hace algún tiempo. Llegamos a su casa y ahí lo vimos hacer su obra. Bueno, yo pasaba por la Escuela de Bellas Artes y siempre me motivó el dibujo y la pintura. Y tenía esa inquietud desde hace mucho tiempo, mayormente que había visto cuadros de otros pintores. Y eso me inclinó a introducirme en la escuela. Ahí conocí a Rodrigo Peñalba. Comencé a estudiar en el primer año, en el cual Peñalba miró varios valores en mí, en el aspecto tonal de los dibujos. Y estuve como tres meses o cuatro meses en primer año y me pasaron a segundo año. ¿Estamos hablando de 1970? De 1969-70. Ah, ya. Luego, hasta la fecha, pues fui profesor de la escuela que Peñalba me introdujo en ella. ¿Quién era tu compañera entonces? Era Medrano, era River, era Humberto Lugo, Alejandro Canales. Incluso ya después tuve como compañera a María Gallo, Francisco Rueda. Esos eran los compañeros míos del aula. En escultura era otro grupo porque yo estudié todas las carreras. Ah, o sea, cinco años. Estudié cinco años de escultura también. Y hice varias esculturas, las cuales expuse y las vendí a Carlos Villa, que en ese tiempo llegaba a comprarnos. Hasta la fecha, pues, sigo en esto. Ahora me he dedicado también al paisaje, pero no tanto en el aspecto tan realista como lo hacía antes, porque tengo paisaje realista. Pero lo que busco más bien es el aspecto de la trama y el contraste de plano sencillo. Esa es mi búsqueda ahorita que tengo. Yo me he fijado que en estos últimos tiempos usted trabaja el paisaje, los techos, sobre todo los techos sugerentes. Tiene techo precioso. Sí, tengo unos techos. Me imagino que esos techos se han copiado, se han fijado en la arquitectura colonial nicaragüense. Sí, yo viví en Granada cuando estuve con Carlos Montenegro. Vivimos ahí cinco años. Y cuando pasábamos por el puente de los Tardanelos, que vivíamos en el barrio de Lislita, yo observaba los techos que estaban detrás de la palomera que estaba ahí. Y de ahí surgió la idea de los techos, los cuales comencé. Y gustó, pues. Hice una exposición en Taba, en la galería Taba. Generalmente acá siguen en Taba los techos. Había un paisaje también. Ahora hago techos, pero lo hago de una manera personal. Me he dedicado más al paisaje. Y los desnudos también que los abordo. ¿En qué momento usted dice que puede dedicarme más al dibujo que a la pintura? Bueno, yo cuando estuve en la escuela me enseñé un dibujo a Don Rodrigo, que hice en la casa. Y entonces él me motivó y me dijo que tenía bastante inclinación por la plumilla. Es entonces que busqué a Montenegro, el profesor que era en ese tiempo mío, en primer año, y recurrí a su estudio y él me daba clases de plumilla. Y anduvimos buen tiempo. Anduvimos casi como unos ocho, nueve años, unos diez años. Estuvimos en León, estuvimos, pero mayormente en Granada. Entonces, de ahí surgieron los techos. En tierro de madre, y también en bancos. En tierro de pobreza y tumulto, Y no se le gustó un tuyo. Pero mayormente en mi hogar, me quedé con la madre, y me quedé con la madre. 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 El maestro Silvio Bonilla falleció hace un mes aproximadamente dejando un legado como uno de los mejores dibujantes del país y maestro por más de cuatro décadas El maestro Silvio Bonilla estaba delicado de salud fue hospitalizado en el Solidaridad ahí falleció luego pasó a su casa y después a una misa de cuerpo presente en Santana y luego al cementerio Su funeral fue al estilo del poema de Azarías H. Palé Entierro de Pobre Cuatro pintores le acompañaron y su familia Prosiguen narrando su gracioso cuento Estas son imágenes de su entierro en el cementerio general Adiós a Silvio Bonilla un orgullo de Nicaragua uno de los mejores dibujantes de Plumilla su legado vive entre sus alumnos hoy su obra es parte del patrimonio nacional Será de unos pocos la misa temprano de aquel Padre Valle cantó Gregoriano en iglesia pobre y un solo cantor misa verdadera y antes de hacer la segunda pausa en Hacienda Nicaragua aquí en Granada quiero hablar con Porfirio acerca de este detalle que estamos viendo que es el portal de la Casa de los Leones este portal yo lo veo y lo puedo calificar como barroco es barroco este es un portal barroco porque tiene las características del estilo ¿cuáles son esas características? la palabra barroco viene del portugués barrueco que significa perla irregular es decir es una propuesta diferente de la renacentista que propugnaba lo regular y aquí se basa más que todo en la dinámica el dinamismo usted puede ver el perfil que son formas en movimiento la distorsión de los elementos clásicos no encontramos acá capiteles romanos griegos sino que ya están distorsionados y recoge algunos elementos antiguos también el arco conopial algunos elementos interesantes que tienen que ver con Nicaragua por ejemplo los coros en piedra en la puerta entonces también hay una ondulación que me recuerda la ola desde el lago es que también lo que es las cornisas son onduladas y eso se refiere realmente al lago hay que recordar que el barroco a pesar de que es un estilo europeo en algunos lugares precisamente en Nicaragua se vuelve un estilo nacional como hay barroco mexicano también hay barroco peruano pero hay un barroco nicaragüense y este es un ejemplo máximo otro detalle usted tiene razón Porfirio es también una concha que está aquí en el portal una concha que evidencia el mar si y otra cosa es que se encuentra una especie de recuadro donde hay una corona donde habla de Fernando VII viva Fernando dice 1809 pero si nos fijamos parece que es una piedra como que luego la introdujeron posteriormente porque el estilo barroco es ya uno de los últimos de la colonia el barroco después sigue el rococó y aquí se estaba dando está en el momento está en el sitio porque luego hay en Nicaragua muchas obras que no son barrocas son neobarrocas pero este recoge todas las características bueno muchas gracias Porfirio vamos a proseguir aquí en Así es Nicaragua dentro de un momentito vamos a retornar con una cantautora con Arleni Picón así que sigan con nosotros en Así es Nicaragua por Canal 6 Nicaragüense por gracias de Dios